¿Cómo les está yendo, banda? Qué gusto estar con ustedes, qué gusto que se juntaron, que no dijeron llamarada de petate, solo una función y vacía, no, mira, bueno, este güey sí murió, mira, ahí, a ver si está el de la cámara, güey, alguien ya no lo logró, güey. Es Luis Robles. Sí, güey, Luis Robles de la semana pasada, mira, aquí justo está el hoyo, güey, alguien iba a venir y ya no vino, güey, quién sabe qué le pasó, güey, ¿venía contigo? ¿Venía contigo? No me miso. No te vayas a caer, güey, eh. Ah, sí, güey, como que es de mala suerte. Güey, ahí es donde estaba sentado el rengo la semana pasada, güey. Sí, güey, como que. ¿Sí vieron el episodio de la semana pasada o qué vergas? Esto es como Breaking Bad, no ves uno al siguiente y dices, ah, qué pedo, qué está pasando, güey. ¿En qué va, güey? O a lo mejor vivía en Guanajuato, no se sabe, este. Es que sí está bien peligroso ahorita Guanajuato, ¿viste, güey? No, sí, qué bueno que ya se acabó la gira, güey. Sí, no. Ah, no, tenemos León, güey, vale bien. ¿Vamos a ir a León? Vamos a ir a León a fines de septiembre, güey. No, güey, ya estuvo, güey, no, yo no. Sí, la banda se cansa la León. Primero arregla su desmadre, güey. Como que León no es como lo pintan, güey. O sea. Mirapuato, cabrón. Sí, de Irapuato está bien culero, güey. ¿Alguien de aquí de Irapuato? Bueno, para que se regrese en putiza, ¿eh? Porque está valiendo mucha verga. Sí. No, la verdad es que un abrazo a todos nuestros hermanos de Guanajuato. Este show va dedicado para ellos. Sobre todo para los que siguen vivos. La verdad es que... A los vivos, a los muertos no les dedicamos nada. Es que ahí en mi León Guanajuato la vida no vale nada. Ah, sí es cierto, con razón. Ahí en mi, en Mirapuato, Guanajuato. Este, no, la verdad es que esperemos que las cosas estén bien. Sabemos que... Dos, tres pinches abracitos y todo se soluciona. ¿Sí o no? ¿De dónde viene eso, tío Robert? O sea, siento que... Ah, pues es una nueva filosofía que traigo acá. No, güey. Bien chingona, güey. Pues mira, hablando así ya, ya netas. ¿Quieres que leemos netas? ¿Quieres que leemos netas en el episodio 2 de Puro de Patos? A ver. A ver, güey. Pues mira, yo veo, yo veo al presidente y digo, yo he trabajado en televisión, güey. O sea, mantener la mañanera sí ha de ser un pedo, güey. O sea, planificar la mañanera sí le da... O sea, aquí llevamos dos pur de patos, güey. No, mames, es una chinga, güey. Imagina, ¿cuántos güeyes tienen que estar aquí? Y ese güey hace reír más que nosotros. Sí, güey. Imagínate, ¿a qué hora se tiene que parar, güey? Le llegan con el guión, con los powerpoints y le dicen, o sea, ¿a qué hora se para el peje a decir mamadas, güey? ¿Cuántos Rorries tiene el peje, güey? Sí, güey, ¿cuántos Rorries? Al cagarla tanto, güey, así. Yo me imagino así un gabinete de Rorries diciendo, y si rifamos el avión y ya hablo así de... Otro puerto, otro puerto. Así como... Otro puerto. Diremos el que está construyendo... Como si fueran minions, güey. Si ponemos a Benito Bodoque en la mañana era muy bien, chavos. Hoy vienen... Andamos con todo. Es que sí le meten, güey, porque incluso entre el público de los que están ahí entrevistando, a veces hay incidentales, hay personajes, el de la corbatita, ¿sabes? Ese señor no existe, ¿no? Es un personaje, güey. Sí. Así nosotros tenemos un grupo de escritores aquí en Pur de Patos y hacen juntas así. ¿Cómo ven que en Pur de Patos 2 el cojo sale con uniforme de secundaria? Ah, está chida, está chida la idea ya. A ver, pendejo. No sé en qué pinche secundaria ibas. Pero esto no se pone en la secundaria. ¿No? No, güey. Lo compré en el Audre de Puebla, cabrón. Me salió bien caro. Sí, yo sé, yo estaba ahí. Y lloré. Yo no lloré cuando lo pagué. Sí, y yo también lloré porque yo te dije, te lo compraras. Sí, güey. Y le decía al productor, no mames, sí se lo compró, güey. Íbamos casi llorando, güey, de la puta. Vale madre, güey. Yo pensándome de ver bien fresa, güey. Así de que, ahora sí me van a aceptar en el Sonora Grill del lado chido. Y solo parece que estoy... Sí. Es que por más blanco que te vistas, güey. No, pero todo bien. Oye, ¿qué te parece si empezamos con el diccionario? Órale, pues, a ver si nos puede pasar la producción. El diccionario, por favor. Va a empezar con la primera sección de esta noche. Venga. Creo que agarramos en la pendeja la producción. Ahí está, ahí está. Eh, un aplauso al Rory, eh. Un aplauso al Rory. Les pido una disculpa porque voy a eructar en el micrófono. Voy a eructar, güey. ¿En algún momento o ya ahorita? Pues me lo espantaste porque me volteaste a ver bien. Así como, hijo de tu puta madre, ¿de qué hablamos? Hijo de perra, güey, quedamos, güey. Que en este... Yo primero esta vez, ¿no? Bueno, a ver. Eh, como te lo aviento bien bonito, güey. Yo lo cacho bien. No, me lo aviento. Te lo aviento así mero. Díganme una letra. J. Luego, luego. Dije, díganme una letra, ¿no? ¿Quién está a mi lado? No. No, un estilo de vida, dice. Da bien estilo de vida. J. H. Dije letra, no personas que hago enojar cada vez que me paro en una cámara. A ver. J, 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 J. Aquí. Uh, bien abajo, güey. Juntar. Juntar, güey. ¿Alguna vez has estado juntado? ¿Ahorita estás juntado, tío Robert? Ahorita estoy juntado con mi chica. Yo también. Ya me junté dos veces, güey. Primero Dios, vamos por dos nomás. J, 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 J. Casi la cago, amigos. Casi, le trabajas así, güey. Casi la cago, vamos por dos y ya. Esta es la buena, esta es la buena. Aquí, en esta juntada me quedo, güey. Oye, y los caracoles, por ejemplo, sí le dicen a su novia, vamos a juntarnos. Y se mete ella a su camarazón. No, 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 güey, no, se muda en uno más grande Con patio Ha estado bien chido hacer caracol y tener patio O sea, te imaginas que un caracol diga Yo tengo cisterna, hijos de su puta madre En Monterrey paseándose ¿Qué hubo, pendejos? Traigo aquí mi cisterna Yo tengo mi casita, tengo mi cisterna ¿Qué mamá eres? Cuando éramos niños sí nos impresionaba mucho el caracol Porque trae su casa encima, güey Es como un homeless Sí, güey, sí, nada más le falta traer así periódico y todo al caracol Y si en realidad el caracol es el vagabundo de los animales, güey O sea, es un güey que siempre anda así, ya sabes Igual tan, igual así húmedos de la cara, güey No quería decir babosos, pero algunos sí, güey Pero no creo, güey, porque camina muy despacio para ser vagabundo, ¿no? O sea, no es como de Ah, yo me voy a dedicar a recorrer el mundo Tres metros se muere, sí, güey Se muere de viejo, güey Ahí es cuando dices, la evolución no estaba tan chingona, güey La evolución, ¿verdad? Sí, en qué momento el caracol ha sobrevivido O sea, no puede estar tantito lejos O sea, es la mamada más lenta del mundo, güey Si le echas sal, güey, se convierte en espuma, güey Nunca convertiste un... Un pinche pájaro se la come en putiza, güey Sí, güey, nunca convertiste un caracol en esquimo Jamás, eso es asesinato Asesinato de caracoles Yo tampoco, güey Güey, a ver, si tú matas a un pinche perro Sí Sí se mata perros Tienes un pedo penal, ¿no? O sea, sí te pueden meter a la cárcel Sí Pero si matas a un caracol, ¿no? No, no, no ¿Por? Pues porque son vagabundos, güey Si matas a un vagabundo, ¿no? Sí, güey, si matas a un vagabundo ¿Cuándo te han reclamado por matar a un vagabundo? Pues nunca, güey No, no digas una maldad No se puede matar a un vagabundo O sea, matan Luego, ¿no ves que dicen que uno pide la culpa? Capaz que mañana amanece un vagabundo muerto Y otra vez ahí vamos, puta madre, güey Eh, no maten vagabundos O sea, era un chistín, güey Pero, o sea, eso sí es un hecho O sea, no maten vagabundos Pero sí es un hecho que nunca puedes ir a denunciar Oigan, mataron a mi amigo vagabundo, güey O sea Claro que sí, se persigue de oficio ¿En serio? No, güey No, yo creo que hay gente culera, güey Que le da así tortillas con veneno y así, güey ¿Sabes cómo? Que le penen a sus croquetas No, yo no estoy diciendo eso Pero creo que sí puede haber gente culera, güey Yo no, yo cada que puedo ayudo Ustedes me han visto Entrevistando señores meados, ¿qué hago? Les doy regalitos, les doy un abrazo Platico con ellos, güey Les doy un abrazo Les doy un abrazo, güey Eso casi no se ve en los videos, pero sí A veces la tenemos que decir al cojo, cojo Ya es acoso Y el señor así Ah, puta madre Ya para incomodar a un vagabundo Es que si abrazas feo, ¿no? O sea A ver, dame, a ver Yo quiero A ver, dame un abrazo A ver, abrázame, güey Te lo voy a aventar despacito Porque se te cae luego muy pendejamente Échale Eso Eso, chinga Ahí está Ah, que la verga con el audio Voy a correr a alguien Qué doy Este Aquí está Eh, vamos a ver Disconforme, güey En la D Disconforme ¿Algo te tiene disconforme, Tío Roberto? La palabra que seleccionaste, pendejo O sea, no puedes seleccionar algo más fácil No había mapache Disconforme, está bien, ¿no? Pues ya la seleccionaste Ya ni pedo, güey Es un pinche reto, ¿no? Es el reto del diccionario Que si la marca con L se quiere anunciar aquí Puede decir Somos el diccionario oficial de Pur de Patos Sí, porque aquí nada más tenemos el diccionario enciclopédico usual Ajá, el usual Hay uno inusual O sea, hay uno que dice solo, güey Hay uno que lo abre si tiene conjuros, así, güey El de Harry Potter, güey, así Hay uno que tiene 40 letras Hola, hola, Laruz Le faltan letras, no, palabras a mi diccionario Mira, los muchachos vienen llegando Estoy disconforme Hola, buenas, bienvenidos ¿Les gustaría que empezáramos de nuevo o así también? ¿De nuevo? Se perdieron la primera palabra Sí, güey Eres megma Era puntualidad la primera palabra Y se la perdieron Estoy disconforme con la hora con la que llegaron Y estoy disconforme con muchas cosas, tío Romero Y con la rodilla que te haces Chingón, no coma esta pinche cobarde Chingadera Chingadera Este, eh, mi pendeja aprende También no tiene la culpa Sí, no, tampoco, ¿verdad? Bueno, disconforme Hay varias cosas que me tienen disconforme Disconforme, por ejemplo Que Elon Musk quiera llegar a Marte Y, pues, Chimalhuacán está bien jodido, güey O sea, no hemos acabado aquí Como para ya decir Ya vámonos a otro planeta, güey Dentro de todo es como más fácil Vivir en Chimalhuacán que en Marte, güey O sea O sea, pero que no entiendan las otras Si mejor le invierten a Chimalhuacán Pues sí Pues sí Sí, güey O sea, no tienes que mandar un pinche robote ¿Y si encapsulas Chimalhuacán? No sé, güey Se van a robar la cápsula o algo así ¿Nunca has oído que Alguna vez mandaron un mensaje Hacia al universo Este Incluso hemos mandado música de Pink Floyd Mandaron unas figuritas en pixeles De los humanos Entonces, como que Ahí va Para que conozcan Ah, qué mamada No me preguntaron ¿Qué quería mandar yo, güey? Que seguramente ibas a mandar ¿Un disco de los Caligaris, güey? No, imagínate los aliens No, regrésate, güey Ya Si íbamos a ir a conocer Pues también ¡Ay, ay, ay! Imagínate Que le mandes una dick pic Así que le Así son los pitos En la tierra ¿Cómo ven? ¿Tú, por ejemplo ¿Qué mandarías En la cápsula? ¿Para qué? Se enteren Cómo es la cultura Terrorista Es lo que voy En cápsulas Chimalhuacán Y órale a la verga Y hay todos los del Chimalhuacán Ah, no mames ¿Ahora por qué nos abrieron a la verga? Sí Esto es Sonora Grill Hijos de su puta madre La tierra es Sonora Grill Y se van a la chingada Espacial, güey Y ya Ahí se va Chimalhuacán Sí, güey Hasta que llegue A otro pinche universo Y de repente diga ¿Qué es eso? A ver, bájalo Y lo bajan ¿En qué cree? Es un biche de terreno Valdeo Ah, mira Qué bonita historia La verdad es que Es un guión Que estoy escribiendo A ver, hasta el momento Las palabras han sido Disconforme ¿Y? ¿Y? ¿Juntar? Sexo anal No, juntar Pero mira Yo soy bien lindo con el público Yo les pregunto una letra Díganme una letra A ver, pendejos Dije una Z No, dijeron P La primera que escuché Fue P ¿Qué? Nadie dijo P Pinche viejo estúpido Acá dijeron P Sí o no No, no, no Pues yo no estoy jugando Chingada madre Nadie dijo P Esto es mi trabajo Pendejos, eh ¿Qué dijimos? Ah, otra de las reglas Es no decirle pendejo al público No decirle pendejo al público Quedamos, güey Habíamos quedado Te pido una disculpa Sí, gracias No, yo qué, güey Esos pendejos, güey ¿Yo qué, güey? No, yo qué, güey A ver, a ver Una letra G Dijeron G, ahora sí, ¿no? Chingada verga Mira Nada más le faltan Tres X y sería tu talla, güey A la verga ¿Ah, esa? Gorbachov A la verga ¿Por qué hay nombres propios aquí, güey? Porque, pues, es el usual, güey Mijail Serguich Serguiche Sergui 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 A la verga Es que también pinches letras que piden Guiño Guiño, eh Qué fácil, güey Qué fácil Qué fácil Haz comedia con guiño O sea, sí está fácil, güey O sea, tú eres bueno guiñando O sea, tú eres como Como, eh, qué pedo, ¿cómo estás? ¿Eso es bueno o malo? ¿No entiendes? Eso es bueno, es bueno Es buen guiño ese O sea, sí, o sea, como Depende de qué digas Así de que ¿Qué onda? ¿Vamos a ver la serie? ¿De metida así? Sí, como Como que te Te apena, ¿no? Así como ¿No te has pasado que estás cogiendo de aperrito Y de repente te haces Que te guiña alguien Que te guiña Que te guiña el ojo de pollo O sea El ojo de tundera Así de ¿Qué onda? ¿Te animas o no? ¿Qué tan asqueroso eres? Ya sabe, patrón Cuando quieras ¿Sabes quién guiña mucho? El ojito es de huevo, güey ¿Por qué, güey? A ver, pues No creo que le pique el ojo, güey Es que sí ha de tener los ojos Nada más no sirven O sea Es que Pues yo qué te voy a decir, güey No sé, güey Pues lo sirvo No creo que el ojito ve este programa A ver, ¿en qué? O sea, ya me perdí, güey Porque me puse a pensar En el ojito es de huevo, güey Sí da miedo, ¿no? O sea, sí Cuando empiezo así No sabes si te va a verguear O te va a decir una predicción Así de Sí, güey Vayan Vayan a la torre Sí Si al final va a ser el chingón De Game of Thrones Sí, güey Rápido, tenemos poco tiempo, güey Tráigan al heredero Sí Si da miedo, ¿no? Como que Rápido, salgan de Irapuato Rápido, chavos Está pariendo bien peligroso, güey La fresa está podrida Lo dice abstracto, güey Lo dice abstracto para que Así a la Nostradamus Sí, güey La fresa está Fresa Sangre Sangre en las fresas Entonces, ¿qué pedo? Entonces, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? Se agarran sus sombreritos Así, en la junta de escritores de AMLO Oiga, don AMLO El ojito a ser Están prediciendo cosas Yo creo Yo creo que eventualmente Va a pasar, güey Que AMLO Se le va a caer el rating Y va a meter ya cocina, güey ¿Sabes? O sea, ya va a meter Ya va a meter así de Bueno, vamos a la sección De Tania Rencón, güey Eh, qué pedo, güey No, güey Ya va a empezar a jugar en línea, güey Sí, güey Sí, güey La verdad, el presidente Quería tener un programa de televisión No quería ser presidente Porque Yo creo que sí O sea, solo se gasta el tiempo De la mañana O sea, de su día En preparar la mañanera Del día siguiente, ¿no? O sea Yo, este programa ¿Saben el pedote que es? No mames, güey ¿La mañanera? O sea, pues no Da tiempo de luchar contra el narco Pues con razón, güey Pero la mañanera está chida, güey Oiga Jefe Irapuato Espérate, chica Estamos viéndolo El programa de mañana Un powerpoint Sí No, un saludo ¿De quién es? A mi amigo Andrés Manuel Eh Carnal, sabes que Somos amigos ¿Quién te quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? A ver, ¿qué otra pedota? Nos aventamos ahí en Nayarit Porque qué sabroso estuvo Sí Luego te vendo otros tenis Para tu hijo Cuando quieras le encargo a la mochila Sí, güey Bueno, a ver, una última Una última Era ¿Qué pendejo me toca? Por eso Pero te van a decir una letra Echa una, dos Es que tienen que decir Escuchen Tienen que decir la letra Cuando justo el diccionario Va pasando por este punto Ok ¿Va? ¿Va? A ver si muy vergas Una, dos, tres ¡Ele! Tan pendejos, ya ven Que no le digas pendejo al público Nada más a los que gritaron M No son todos Ahí sí no son todos Allí en casita se les respeta Sí, una señora así picando su cebolla ¡Eme! ¡Ay, pendeja! ¡Ay, señora pendeja! No, o sea Si usted es una señora Y está picando su cebolla Es que está muy chido Porque se contrarresta El efecto de bur de patos de risa Contra la cebolla de llanto Entonces ya de repente Pico mi cebolla Mientras me río ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Parezco loca! A ver, ahí va ¡M! ¿Qué dijeron? ¡M! 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 Va varias veces que Grita la de ahí Y ¡M! ¿Mal? ¡M! ¡M! Aquí dice mal Y si quieres te lo puedo leer Para que vean Es más, hay que empezar a leerlo Para que vean que sí A poco pede malo Hace mal día Conjunto de todas aquellas cosas Que son malas Porque dañan O porque son contrarias A la moral ¡Ah, perro! ¡Ah, ya viste! No le deseo el mal Pero así se dice, ¿verdad? Cuando quieres decirle mamadas A alguien Y verte bien, güey Así de que A mi ex jefe No le deseo el mal Sí Pero si le arde el culo Todos los días Mejor la vida No le deseo el mal Pero que chingue a su madre ¿No? Así Como si eso no fuera algo malo Sí, mira O sea, discúlpame Pero irte a coger a tu mamá Es algo malo No le deseo el mal Pero que chingue a su madre Sí, no le deseo Yo creo que así dice Putin Antes de invadir Ucrania Sí, no le deseo el mal Pero pues Bienvenidos, güey Bienvenidos a la guerra Bienvenidos a la guerra No, a ver, mal Cosas que están mal Es que escogiste Mal y disconforme, güey Disconforme y mal Sí, güey Ay, no mames Pero pues, por ejemplo Hay cosas que No estás disconforme Pero sí están mal ¿Cómo? Como nalguear una prima De tu edad y todo, güey O sea Mayor de edad, ¿no? Mayor de edad Sí, güey Mayor de edad O sea, una prima O sea, no estás disconforme Pero sí está mal Sí Sí, hay muchas cosas Que están mal A ver, por este programa No, a ver Sí, güey Amar ¿Cuánto queremos Que sobrevive este programa? Pues, lo que tenga que sobrevivir Esta gente pagó Para reírse No pagó Para que nosotros estuviéramos Ay, ¿cómo ves? Ay, ay, ay No, bien, mal ¿Sabes qué está mal? Discriminar ¿Burlaste de los estereotipos? Estimularse de los estereotipos De las personas No, a ver Hablar del pene De las mujeres trans Eso está mal Está mal Es falocentrista, güey O sea, si te dice Es mujer Tú no preguntas Oye, ¿qué hubo? Mal Robar Robar Y que te cachen Solo robar, no Mal Está mal Si te cachen Robar está mal Este Aventar a Chimalhuacán al espacio Mal Sí Una sobrina Que nació con hidrocefalia Mal Está mal Está mal Güey Los bebés con hidrocefalia No, sí quiero Ya me arrepentí No, no, no Ya abriste el pichetema ¿Saben qué está mal, culeros? Que si tienen una familia Con hidrocefalia, güey En Navidad Le regalen un funco Hijos de su puta madre No, hombre ¿Saben qué está mal, güey? Tener hidrocefalia Con tanta gente En Monterrey Sin agua, güey También, güey Sí, güey Háblenle a la gente Con hidrocefalia Así de, oye ¿Puedes mandar un poco de agua? No, ya, güey Ya no quiero hacer ese chiste, güey Ya me quiero ir de aquí, güey No, un aplauso Para los niños Con hidrocefalia No, 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 para Pues sí Sí Anda a sentir bonito los niños Dice, a ver, a ver, mijo Te voy a poner aquí Entre estas 18 almohadas Y ves el pur de patos Y te van a dar un aplauso ahorita Te van a dar Y el niño Se ha de estar así No te quiero ni ver, güey No quiero, no quiero, no quiero Gracias, banda del marqueteatro Porque, ¿sabes qué? Carnalito Nosotros somos incluyentes Y para nosotros Todos son iguales Y todo mundo merece Que se le dedique un chiste ¡Eso! Ahí está Oigan, este Pues hablando Oye, ¿y esa no sería manera De que un niño con hidrocefalia Se cure llorando? Ah No O sea, es como de Haga llorar al niño, señora No No ¿No? Tiene que ser derrame Este ¿Ya te vas? No, así ya me voy No, pues para que vean Que aquí sí aguantamos Para las personas con discapacidad Recuerden que este programa Está lleno De muchas cosas De muchas sorpresas Como de además Que nos sirven Como El salón de la fama De los discapacitados ¿Tenemos discapacitados esta noche? Tenemos esta noche Personas con discapacidad Que quieran participar De esta sección Hasta allá Hasta allá Hasta allá Alguien ¿Cómo estás, güey? Bienvenido Un aplauso, por favor ¡Eso! Toma asiento, por favor ¿Cuál quieres? ¿El de ahí o el ¿Cuál te acomoda más? No, siéntate ¿Cuál o sin tu cuenta? Medio, medio No, pues eres nuestro invitado Oye, estaba viendo sus muletas Están bien chidas Porque O sea, tiene agarradera aquí A ver Tú no tienes de esas ¿Puedo probarlas? ¿Puedo probarlas? A ver A ver, güey Hacia adelante ¿Hacia adelante? ¿Cómo? ¿Así? A ver ¿Así? No seas pendejo Si no te lo vas a deslocarle Comediante muere ¿Y este por qué está chueco? A ver, ¿cómo es? Ah, ya A ver Yo todavía no llego a ese nivel De discapacitado, ¿ok? Todavía no lo desbloqueo Todavía no me Ah, es por enfrente, ¿no? ¿Así? 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 Más o menos Sí, más o menos A ver Aquí vamos Oh, perros Si se siente nomás chingón, güey Se sientes como Con dos poderes, güey A ver, pero llega hasta allá ¿Eso está válido O es trampa? No, así le hago yo Es válido ¿Ah, sí? Sí ¿Y cómo bailas? No, no bailo ¿Y por ejemplo Para escalar ¿Cómo es? Ah, pues dices No digan mamada Soy discapacitado Y ya, güey ¿Te quedas abajo, güey? Está chingón Esan culeros, ayúdenme Súbanme A ver, ahí les voy, ¿eh? Car... Ahí va, ahí va, ahí va Eso, eso Eso, culeros No mames Hola, buenas noches, caballero ¿Cómo está usted? No mames ¿Va a querer un mazapán o no? Es la mazapán ¿Va a donar el 999 o qué chingados? Sí, güey Eso Ya, siéntate ya Ya estás muy divertido, ¿no? Le cuidé su carro, joven Sí, hay mucha banda con carro Que bueno, que cuida carros Que usan de eso Sí, pues yo creo que son los bastones Para la seguridad, ¿no? A ver, para un taxi O sea, ¿lo actúo o sí me voy a llamar? ¿Cuál es un dato? Ya, para un taxi Ya encontré un nuevo discapacitado ¿Quieres irte de gira conmigo? A ver Que se pegue más al micro Que si estás pendejo Nada más de las piernas Las dos cosas Las manos bien, ¿no? Sí, güey Entonces pégate el micro, chingado Sí, güey A ver, ok Ya, te sientas Es que me desconcentra Ya, güey Lo vamos a editar, güey Ya, siéntate No, güey Si se siente bien chingón, güey Güey Imagínate coger así Tío Roberto Así de que dices Ponte, mi amor Pues no sé qué Te estarás cogiendo, güey Una vaca Ya te casaste, ¿eh? Sí, ya Güey, pasaste de changuito A gorila, güey Así Oye, güey Entonces, ¿cómo fue que...? Espérate, espérate ¿Cuál es tu nombre, cariño? Marco Marco Eso, chingada Eso Oye, Marco ¿Y cómo fue que te las ganaste? Porque yo no he llegado A ese nivel, güey O sea Lo tuyo solo fue cáncer Sí ¿Lo tuyo qué fue? Otra vez lo tengo que decir Que aún me canso Sí, sí A ver, venga Se llama Secuelas de Mielo-Meningocele Secuelas de Mielo-Mielo-Meningocele Sí Mielo-Meningocele Así es A la verga Parece que te cogió un africano, güey Así de Me cogió un africano, güey Y me dejó así, güey ¿Cómo se llamaba? Mielo-Meningocele, güey Parece letra de Bad Bunny, güey Sí Mielo-Meningocele 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 Un VIP Un VIP Oye Mielo-Meningocele Ok ¿Y eso cómo te da? ¿O qué? ¿Te cogieron? Yo espero que no Pero se supone que En el vientre La columna vertebral No se termina de formar Le queda así como un huequito Y cuando naces Naces con un tumor Y bueno Lo óptimo es que te lo remuevan Pero por eso quedas Con lo que se llaman secuelas Secuelas del tumor que tuviste Mielo-Mielo-Meningocele Exacto Ah, pues es Mielo-Mielo No mames Órale ¿Y por qué no acabaste tu pinche columna, güey? ¿Tenías otra cosa que hacer? ¿O qué chingados? No, no es por pinche huevo Ah, por huevo ¿Tu albañil se fue a chupar? ¿O qué huevo es? Maestro, esa columna Ah, ahorita regreso Y te dejó la chamba botada Sí ¿De qué? Es un aplauso que valoro Muchísimas gracias Es para los dos Sí ¿De qué? Lo siento, cojo Te tenemos que dar una noticia Ah, sí ¿Cómo? Te tenemos que dar una noticia ¿A mí? El cojo Ah, sí, dile Ya le podemos decir que ya llegó su reemplazo Ya llegó tu reemplazo, güey Sí Ahora me lo voy a estar cogiendo a él A ver, a puto Tampoco se venga con mi socio Tampoco esté de culero con mi socio Todavía de que está ahí Haciéndole a la mamada con sus muletas Sí, güey, para que digas Ah, la verga el cojo Felicia las probó, güey Sí las aprueba Ahora, estás orgulloso, güey Marco Eres la segunda persona Que entra al salón de la fama De los discapacitados No cualquiera, eh No pinches cualquiera Y pensar que lo único Que tuviste que hacer es No mames Que la columna Era para mañana, güey No mames Ya son las nueve, güey No mames A esta hora ¿Cómo consigo material De maqueta de columna, güey? Si le digo a mi mamá Se ve en puta Sí Si le digo a mi mamá Si le digo ahorita A mi mamá Me va a querer matar, güey O sea, tu mamá Tú nací Una cosa te encargué Sí, güey Tenías que hacer tu columna Y mira, mamá Yo aquí tragando diario, güey ¿Sabes? Aguantando cargarte Y tú, tu pinche columna No la terminaste, güey Yo aquí, diario Tragándome mi ácido fólico Y... Ah, no, por... Ah... Eso se me olvidó, chico El ácido fólico No Ah, pero no fue por eso, ¿verdad? Es la suerte, nomás No, de hecho, sí fue por ácido fólico Le atinaste ¿Por no tomarlo? Sí, por falta de ácido fólico Le atinaste ¿Ahí está tu mamá? No, mi mamá ya falleció Oye, este, pues el salón de la fama va fuertecito Va bueno, va bueno Va cada vez más oscuro Sí, cada vez más oscuro ¿Qué pasará la siguiente semana? Pero, güey No, es que, o sea Sí El remate perfecto sería que me dijeras Falleció en el parto Sí, güey Yo la maté porque me duele la columna No, y hace mucho que murió tu mami? Como cuatro años Ah, está reciente todavía Bueno Ok Sí Este programa de comedia está difícil, güey Vienes con una amiga ¿Vienes con una amiga? Ah, vienes con una amiga De hecho, gracias por la invitación Porque mi amiga te escribió por Twitter Y nos regalaste la cortesía Ah, qué chido Es que mucha banda Oye, afecta al Penela No, afortunadamente no Ok Muy bien, eh Eso O sea, no te vas a ayudar con nada, güey No me veas No me veas con ese silencio Es que te apague tu boleto Dice un poco Así de, oye, y el pene también lo afecta ¿No? De hecho, lo estás agarrando Solo tengo una pierna Se me olvidó desarrollar otra pierna Es que, ¿sabes por qué? Abandoné la columna y la pierna Porque estaba haciendo un pitote Así Y así Niño, deja de estar haciendo tanto pito Y ponte a hacer columna Oye, güey ¿Y ahorita ya no puedes tomar aceite de fólico? No, ya es tarde, ¿va? Puedo, puedo Pero no sé, ¿para qué chingada sirve? Pero no va a servir para nada, ¿va? Oye, ¿y la amiga con la que vienes? ¿Es amiga? Sí, sí, es mi amiga Que pase Queremos ver si está chido Luego, luego El ruco enfermo Que pase No, 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 no te vamos a morbosear No, sí, sí, sí No, 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 güey No, 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 no Claro que el público Mándamelo Pues no, 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 no Ah, es tu amiga, ¿no? ¿De cuántos años es tu amiga? O sea, ¿de hace cuántos años ella? No creas que estoy preguntando su edad Porque... Tendrá como cinco o seis años más o menos ¿Que son amigos? Sí Fuimos compañeros de trabajo Y bueno, pues yo salí de esa empresa Ya sigue ahí, pero pues mantuvimos la amistad ¿Y en qué trabajabas? En... Soy programador Ay, bueno, todos se juntan Así De hecho El cojito también estudió para eso ¿Sabes qué me gusta? Es que como nada más tienes que estar sentadito Yo creo que... ¿Sabes qué me gusta de este güey? Que es bien derecho, güey Es chido, güey Me cuenta así las cosas de verdad Sí, no, es un güey que la neta se siente... Quítate el cubrebocas Ya, ¿qué te puede pasar también tú ya? Te vas a enfermar, ¿no? No, por ejemplo, ¿te dio COVID? No, todavía no me ha dado Uy, no, mames, no Pues es que... A lo mejor como que estas madres protegen del COVID, güey A lo mejor que el COVID dicen No, ya, güey, ya A mí me gustan retos Sí, güey No, ya llegó la... ¿Cómo se llama la... Primomialgia? No, ¿cómo se llama tu cosa? Secuelas... De mielo... Mielome... De o... Ogonomicosis Miel y melingocele, güey Miel y melingocele El rey de miel y melingocele Se quiere de... El rey miel y melingo... Oye, y también... A ver, que levante la mano, amiga ¿Qué? Ya está allá arriba Ya se fue, güey Dice, ya es pedo, dice Ya es pedo de ustedes Yo ya estuve seis años aquí Es la tercera vez que nos dejan un discapacitado aquí tirado Dijimos que era salón de la fama No albergue, hijos de perra Muchísimas gracias, mi carnal Espero... Marco Te recuperes pronto Si no... Ay, 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 espérate Espérate, espérate No, no, no Ay, 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 el micrófono Agárralo, agárralo Agárralo No, no, ¿te crees? A ver Esta es así, ¿no? Eso Eso Lo sabes, güey Órale, güey Nos ha prestado el micrófono Gracias, güey Gracias, gracias Órale Sabes que estuvo bueno Que ayudó al diccionario, güey Porque cosas que están mal Este... Disconforme Eso Bueno, pues ¿Qué te parece si vas con unos listones Para... Para seguir el camino? Vamos a ver Que Jesucristo Reencarnó en tu perrito O sea Porque puede reencarnar En cualquier cosa Es Jesucristo Si él quiere Puede reencarnar En tu perrito En este taburete En este taburete ¿Cómo saber que Jesucristo Reencarnó en este taburete? Ok, va Entonces ¿Cómo saber que Jesucristo Reencarnó en tu perrito? A ver Deja que los niños Se acerquen a él Ah Está bonito Sí No, no, no Se opina aquí Ahí yo tengo Se fue Pero regresó al tercer día Murió joven Tiene el abdomen Marcado ¿Cómo saber que Jesucristo Reencarnó en tu perrito? Camina sobre su orina ¿Cómo saber que Jesucristo Reencarnó en tu perrito? Se ha estado quedando De ver con una puta Te limpia los pies Si le das un madrazo Te pone la otra mejilla Tu mamá la trae De fondo de pantalla Tiene un hoyo En sus gomitas Le tiene miedo De todas las tablas Tu perro es café Pero la gente piensa Que es blanco Cambio, mejor Cambio De tema Eso A ver A ver A ver Tú traes otra Ahora voy yo Uno que sí se pueda Que pueda participar La gente Va Va A ver Venga Vámonos con ¿Cómo saber Que tu barrio Es peligroso? ¿Peligriloso? ¿Cómo saber Que tu barrio Es peligroso? Porque los perros Le van a algún equipo De fútbol Ese perro Le va a las chivas Qué pedo Alexa Suárez Tu vecina ¿Sabes qué fecha es hoy? Gracias a Carnicería Chucho Porque tienes cable Bus El istaparrasta Ya grabó Afuera De tu casa Porque le ofrecieron Asílo A los ucranianos Y no quisieron Tienes antena De dish Aunque hace años Que no tienes dish ¿Quieres que te leas Del público? A ver Del público Cuando los policías Traen tenis chidos El perro Está más gordo Que tú Bueno Contigo difícil O sea que yo No mames Ese perro Ya se va a morir Ya está muerto Lleva dos días muerto De luchado Dice Porque todos Parecen familiares Del cojo Yo creo que eso Se ganó El El momento De este Tengo más Tengo más ¿Alguien se le ocurre A uno de Barrio Peligroso? No Eso Siguiente Vas tú Peores gritos A leyacular Uy Ese me gustó Ese me gustó Peores gritos Peores gritos A leyacular A ver Tú listón A ver No Que digas Ay Ah por favor A ver Es que tú Se le a eyacular Renata Ay Si pareces morra Ay Ay Estás Así Eh Puto Eh Puto ¿Qué eres? Somos 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 Este ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Freezer 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 Así es en los Bienes No hacen Freezer Así es Ah sí Te dije que sí podía Ay mis hijos Dios Cuando coges Cuando coges Perino del recodo Aquí nadie va a ser feliz Ahora sí tienes que barrer Ni de pedo te iba a avisar La quiero mucho La quiero mucho Bonita Ay Hitler Dile a bar que venga aquí ¿Quién es Nelson? Nelson Gracias persona del público No me fallaste Te amo Si eres mujer Ah padre ¿Por qué me has abandonado? Viva la cuarta transformación Soy Chairo Cuando cojo El Chucky Lozano Ya ves que cuando se disfruta Se olvida que somos familia Mañana de qué De qué tema Pur de patos Cojito Nombres alternativos Para la ruta de la garnacha Porno para Somalia Porno del tío Robert Omeprazol Patrocínanos Ya no tengo Que me acabaron todos En lo de la mamá rusa ¿Cómo entrenar a tu tragón? Bien, bien, bien Mil maneras de morir Lalo Villar presenta Los juegos del hambre A ver En el último Sí participó el público Peores nombres de payaso Peores nombres de payaso El payaso no voy a ir A veces es como de que Chale, ¿por qué contratamos al payaso? No voy a ir No vino Payaso engreído Samuelín García Payalitza Paricio Payalitza Paricio Es que Ese payaso lleva o no lleva maquillaje Es mi pregunta La dos Payaso por castín Ay, payaso por castín Que nunca llega Es como Este es pésimo Payaso por Zoom Payaso vendeniños ¿Vendeniños? Sí, vendeniños No traigas al payaso No traigas al payaso vendeniños Ok ¿Tienes del público? Sí, güey A ver ¿Del público? Ah, del público A ver Cogito el payaso Maciel el payaso Maciel el payaso Maciel el payaso Maciel el payaso Dice El payaso venéreo Dicen aquí El payaso venéreo Payaso venéreo Dice El otito El otito El payaso rabanito Dice El payaso tamponcito Aquí dice El payaso Michael Jackson Este El payaso platanito Yo tengo aquí A ver Este Payaso Nora Grill Humor blanco Marqueteatro Bienvenidos A la logia Puro Parará Primero Verán A comediantes Trabajando en la mesa Los mejores comediantes De México Vamos a recibir A los señores De la noche Este pur de patos Tío Robert Y cojo feliz Fuerte el aplauso Directamente desde Ciudad Nesa Alexa Suart Desde Monterrey Nuevo León Alguien que no sabía Que estaba aquí Tabito Morales De corazón de Guadalajara Oriundo de Torreón Germán Gallardo Muchachos Se la van a pasar muy bien ¿Están listos? ¿Mi jefe está listo? Muy bien Tú mi carnal Ya suelta la cabrón Vamos a presentar Directamente A un gran comediante ¿Es la primera vez Que se sube aquí A la Ciudad de México? No No lo sabemos Directamente De Sinaloa Venga ese aplauso Por favor El señor Omar Moreno Hola amigos Buenas noches Un aplauso para ustedes Que siguen El aplauso para ustedes Por favor Venga Un aplauso Porque yo sé que No es fácil Estar aquí amigos No estamos viviendo En una época sencilla Son tiempos difíciles Ya tenemos años Batallando Con esta chingadera Que nos persigue Este pinche bicho Asqueroso Que parece que nos respira En la nuca Que cuando creemos Que ya lo vamos a superar Encuentra la manera De regresar Y yo creo que la mayoría Ya estamos hartos de ello Estoy hablando por supuesto De Alfredo Adame Alfredo Adame amigos Que para quienes no sepan Es un famoso Ex conductor de televisión Y galán de telenovelas Que se ha encargado En los últimos años De hacerse viral Por todas las razones Equivocadas Este güey Se ha hecho viral Por ejemplo Cuando en un pleito Con su ex esposa Se le ocurrió Que para ganarle El pleito a esa señora Tenía que filtrar Su propio pack Esto no es mamada Güey Alfredo Adame Se encargó De que llegara A los medios La foto de su pito Y no sé si alguien Vio la foto ¿Tú la viste? Bien verga ¿Dónde está la enferma? Ok Güey Bueno Para los que no vieron La foto ¿Ubican a Zague? Nada que ver ¿Nada que ver con Zague? Es como si el pito de Zague Hubiera parido Esa chingadera Güey Siete mecino Y con labio leporino O sea yo vi la foto Y dije Ese no puede ser El pito real Güey O sea es el pito de leche Y se le va a caer Para que salga el día de veras Pero si era el real Y no sé que estaba pensando Alfredo Adame con esto Porque no amenazas a nadie Con esa mamada ¿No? O sea que creía que iba a pasar Pensión alimenticia Pura verga O sea no pasa eso Güey Luego se hizo viral Cuando se quería pelear Con un señor Casa fantasmas Y perdió el pleito Antes de empezarlo Cuando le pegaron Con una botella de agua En la frente Si se acuerdan Ese pedo Güey Y luego volvió A perder un pleito En la calle Con una señora Como de 89 kilos A plena luz del día Güey Y se la pasó Tratando de explicarnos En un chingo De programas Vestido de karateka Como él tenía La situación bajo control Con sus patadas De bicicleta Güey Todos vimos el video Güey Todos vimos como La señora Le dio un golpe Fulminante en el ano Güey Lo penetró Con el puño ¿Sabes? No puedes tener eso Bajo control Cuando todos vimos Esa imagen Veo noticias Inventado de estas mamadas Veo mucho las noticias O tiktok Le dicen ahora Y hay una noticia Que es la noticia Para mí La noticia de la pandemia Más allá de la vacuna Y la guerra en Ucrania La noticia de la pandemia Para mí Que soy del norte Soy de Culiacán Sinaloa La noticia de la pandemia Es que Belinda cortó Con Nodal Esa noticia Para los norteños Es muy relevante Nos causó una crisis emocional Porque yo admiro a Nodal Es un joven trabajador Talentoso Chingón Conocido por sus éxitos En la música Y Belinda Lo hizo pedazos Güey Belinda No rompe corazones Esa morra Güey Belinda Desviela hombres ¿Sabes? Ya no sirven Sus exnovios Güey Vean como quedaron Todos los anteriores Giovanni Dos Santos Goleador de la selección No ha vuelto a meter Un puto gol Güey Y yo no entiendo Cómo los hombres Siguen confiando En esta mujer Si es una persona Sin escrúpulos Que se para frente A una cámara de televisión Agarra una manzana Y se la destroza En la frente Sin pensarlo Güey Siento que eso Es una amenaza Para los hombres Este es tu corazón Y sigues tu perro ¿Sabes? Está muy cabrón Güey Porque además No sé si vieron Cómo quedó Nodal ¿Ya le vieron la cara? Está un anuncio De cómics De ser la playera Del Necaxa Güey Está un puto El que lo lea De ser el baño Del metro No mames Y luego Nodal Que era conocido Por su trabajo Siempre enfocado En la chamba Güey Ahora Se está haciendo También conocido Por sus pleitos Con otros famosos Se acaba de pelear Con J Balvin Por Instagram Y lo único Que puedo pensar Aparte Que pobrecito J Balvin Que siento que es un vato Que nada más Quiere hacer amigos Y nadie le sigue El cotorreo Se pelean Pero están medio puñetas Los pleitos Te voy a etiquetar En una historia Con una rola de fondo Y la gorra de residente Eso no es un pleito Me da tristeza Y me pongo a pensar Yo que tengo 36 años ¿Qué pasó con los pleitos De famosos de verdad? Los pleitos de antes ¿Qué pasó con una niurca Saliendo de TV Azteca A las 2 de la tarde Enfrente de 38 reporteros Para decirle a Ninel Conde Naca tu verga Esos son pleitos Te topaste con el muro De Berlín Bailas O sea No mames Güey Aparte Que peor insulto Que llegue una morra Y en Televisión Nacional Te diga Tú no eres No mames Ese pedo Si duele Y luego también Se emocionaron Con el pleito O la tiradera de residente A J Balvin Pobrecito J Balvin Pero también se emocionaron La gente se emocionó Mucho con eso Yo digo Güey Yo vi una de las primeras Tiraderas famosas De la historia De la música En México Güey Paulina Rubio Y Alejandra Guzmán Güey A huevo Güey Se pelearon por un hombre Por un batillo Para los que no sepan Güey Y Paulina Rubio Le canta a Alejandra Guzmán Ese hombre es mío 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 A medias Pero mío O sea Así se coge a otras Pero aquí duerme Pendeja Y luego le contesta Alejandra Guzmán Güey Pero más seria Ey güera Donde te vea De mariposa Rondándolo A la verga Güey Yo soy de Sinaloa Ese pedo puede ser Una narcomanta Sin problema Güey Está muy cabrón Amigos Pero ya soy un señor De 36 años Me entero de estos chismes Por ejemplo Güey No sé si supieron Por qué cortaron Belinda y Nodal Yo tuve que llegar Al fondo de esta situación La chile sí Güey Y cortaron Porque bueno Es la versión Que yo tengo Güey Cortaron porque Estaban mensajeando Nodal de gira En su hotel Estaban mensajeando Con Belinda Y de repente Nodal viendo Un documental de Netflix Que estaba de moda En ese momento Y le llega un mensaje De Belinda Que decía algo así como Mi amor Quiero decirte que Todo lo que está sucediendo En mi vida Es gracias a ti Te amo Y nada de esto Fuera posible Sin tu apoyo De verdad Eres una luz En mi camino Y Nodal viendo Su documental Ve el mensaje Güey Gracias amor Igualmente Todo bien Y le dice Belinda No No estoy Estoy muy preocupada Mis enemigos Me están buscando Y por seguridad Tuve que cancelar Todas mis tarjetas Quería saber Si me podías prestar Cuatro millones De dólares Y Belinda Digo Nodal Viendo esa mamada Del documental Y le dice A ver pendeja ¿Cuáles enemigos? El cártel del sapito ¿Qué? Cállate a la verga Porque imagínense Lo difícil que debe ser Cortar con una morra Como Belinda Una morra famosa Guapa Talentosa Imagínense lo difícil Que debe ser Cortar con esa morra Yo acabo de cortar Con una morra Que trabajaba medio tiempo En la parisina Y todavía le lloro ¿Sabes? Gracias por ese Mediocre intento Aplauso Pero si me parece Bastante ojete Me parece bastante ojete Por parte de Belinda Tener el descaro De pedirle cuatro millones Prestados a Nodal Cuando Nodal No tenía mucho tiempo De haberle dado Un anillo de tres millones Tres millones ¿Saben lo que es eso? ¿Saben cuántos Fraccionamientos De Infonavit Traía esa vieja En el dedo ¿Sabes cuántas Flotillas de Uber Puedes comprar? Yo saqué la cuenta Son 478 versas Al contado A la verga Pero bueno amigos Soy un señor Amargado Ya en las redes Mi interacción Es muy distinta A la que era antes Yo ya no uso Por ejemplo Facebook Para ver memes Ya basta de eso Tengo que usar Facebook Para cosas reales Y yo ya uso Facebook Para pelear con señoras ¿Pueden aplaudir Si alguien ha peleado Con alguna señora En Facebook? ¿Pueden aplaudir Los que han peleado Con señoras en Facebook? Sí Fue demasiado poca gente Creo que todos Los demás Que no aplaudieron Son la señora Y les voy a decir Que es muy divertido Pelear con señoras En Facebook Es una actividad Sumamente recreativa Para mí Yo peleo En los grupos De Facebook Estoy como en 75 De todos Soy miembro destacado Y peleo En cualquier grupo Yo no hago distinción Peleo en grupos De repostería Según tú Eso es un pie De limón pendejado Y me prendo Peleo en grupos Yo soy soltero No tengo hijos Y el otro día Me peleo En un grupo De padres de familia De una escuela La directora puso algo así Como excelente inicio de semana Y yo le puse Sí pendeja Pero no se me hace justo Que tengamos que pagar La colegiatura completa Si ni están yendo a clases Y los papás me defendieron Y se sintió bonito Pero en donde más me peleo Es en los grupos De compraventa Ahí es donde está el pedo Amigos Grupos de compraventa Y si ustedes están buscando Un pleito En Facebook Les recomiendo Que busquen la publicación Que diga algo así como Yo sé que este pleito No es para esto Pero esta puta Baja maridos Aquí es Aquí es A la verga Que hay un pedo Y tú llegas Y le comentas algo así como Pues señora Es que se ve Que ya no tiene al marido Y de seguro Ya ni aprieta Y ahí está el pedo Ahí está el pedo Amigos Luego te deja La gente Lo que yo no tomé en cuenta Cuando lo hacía Es que la gente Ese grupo está lleno de mujeres En la misma situación Que esta señora Está bien cabrón Se pusieron en mi contra Y se siente bien feo Que la señora me insulta Y llegan otras señoras A comentar abajo Por dos Se siente horrible Confirmo Confirmo que mamona No me conoces Y se siente bien culero Perder con una señora Que trae una playera de morena En su foto de perfil Se siente bien culero Perder después de argumentar Comentar un argumento De 500 caracteres Googleando la ortografía Investigando en YouTube Para no cagarla Das enter Estás esperando Que llegue la notificación final La señora te contesta Y te mata En dos palabras Bien culeras Mucho texto Chingas a tu madre Muchísimas gracias amigos Ese es todo mi tiempo Mi nombre es Omar Moreno Siénteme carnal Va Que venga El cojito feliz A rociarlo Omar parece el topollillo Que se chingó la rodilla Ovidio ya prometió Entregarse Si se retira Omar Moreno Reírte de tus chistes Es más difícil Que superar a Belinda La neta Gano más En mis videos Que chingados Hago aquí Atentamente Lalo Villar Me da tristeza Desperdiciar esta tarjeta Hablando de Omar Moreno Dice el pito de Adame Que tu comedia Está chiquita No que las canas Se deben respetar Este Omar es el único blanco Que mandan a la zona Gandhi La neta Es menos pesada Una rutina de crossfit Ay la cagué otra vez La neta La neta Es menos pesada Una rutina de crossfit No sabía si era rutina Lo oía el TV Notas Omar Moreno Tiene más pulseras Que chistes buenos Al chile sí Aquí ya no hablas Omar debería ponerse otra pulsera Pero en el cuello Y amarrarla al techo ¿Quién escribió esa culerada? No sean así No sean así Si se mata Vamos a estar aquí Omar Moreno parece un Simpson Que solo salió una vez Con Omar Moreno nos damos cuenta Que lo masculino de Sinaloa No es el narco Omar Moreno parece el antes De un comercial de Just for Men Lo mejor fue tu disfraz de lesbiana Que mal que no estabas ayer en Irapuato Ejemplos de mal y disconforme Omar Moreno Peores nombres de payaso Traigan alpacas Y tu rutina no desarrolló su columna El abrazo para Omar Moreno ¿Ya me puedo ir? Sí, mi carnal Fuerte el aplauso a Omar Moreno Ahora vamos a recibir Este España, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? España 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 El conquistador Fuerte el aplauso Para Dalia Castelo Castela Vale Dadme un momento Esto tarda en empezar Esto tarda en empezar ¿Vosotros cuando vais a vuestro trabajo Os ponéis de inmediato? Me voy a sentar Porque me acaban de decir Que no me van a pagar Entonces para no esforzarme ¿Sabéis? Vale Vamos a empezar Buenas noches Gracias 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 Quien no haya contestado Muchas gracias Quien no Os voy a decir una cosa Antes de empezar Quien no haya contestado Me parecéis gentuza ¿Vale? Ya a ver Os voy a decir una cosa Antes de empezar A contar mis mierdas A mí no me gusta La gente que no saluda La gente que no te saluda Un buenas noches Un buenos días Un buenas tardes Coño tú Tú cuando vas en un pueblo Por ejemplo Te saludas Tú ves a alguien Y aunque no te conozcas de nada Buenas tardes Buenas tardes Ya está No pasa nada No hay que ponerse a hablar No hay que darse el número de teléfono No hay que darse un beso negro Buenas tardes Buenas tardes Ya está No le vuelves a ver en la puta vida Buenas tardes Buenas tardes No te deseo más Buenas tardes Mañana Mañana que te den por culo Pero esta tarde Buenas tardes Y aquí Aquí en la ciudad Por lo que sea No tengo que la gente se ignora La gente en la calle Bueno El transporte público La combi por ejemplo Es el único sitio Donde la gente se dice Buenas tardes Que yo no sé por qué No sé si es porque Sienten que la pobreza les une O No sé si es por eso O por Porque entras Y empiezas a sentir calor humano La cercanía Yo en principio No creo que sea esto último Porque tú vas a un glory hall Y no te dicen buenas tardes Pero Pero bueno Yo aún así sí Yo digo buenas tardes En todos los sitios En el pueblo En la calle En los glory halls En el metrobús Yo en el metrobús Por ejemplo Suelo ir en el vagón de mujeres Porque Hay más asientos Y también queráis que no Las probabilidades De que alguien te enseñe la polla Si disminuyen bastante Entonces Yo voy en el vagón de mujeres Pero me subo Desde el último Para saludar Y yo me subo y voy Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Gente se baja Gente se sube Tengo que regresar Y voy otra vez Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas Coño tuya Y yo voy con lo mío Una vez un policía Se hizo la picha un lío Y se me acerca Enfadado Y me dice Perdona señorita No puede estar vendiendo Nada aquí Y yo le dije Vamos a ver Primero que nada Buenas tardes Se enfadó Se enfadó Porque los policías Pues no tienen educación Y me dice A que te llevo al torito Por ir de graciosa Y le dije Llévame al torito Llévame a donde quieras Yo fui al Grand Prix O sea A mí el torito no A mí el torito no me asusta Pero bueno Remarco esto de la educación Porque me parece muy importante A mí me gusta empatizar Con la gente Yo de hecho Hace poco Por ejemplo Tuve un show en Cuernavaca Cuernavaca ¿Alguien es de Cuernavaca aquí? ¿Nadie? Menos mal Cuernavaca es una puta mierda O sea Vamos a ver El aplauso racista ¿No? Vamos a ver Para quien no conozca Cuernavaca Cuernavaca es eso Que te encuentras Antes de llegar a Acapulco Es como el oral Que tienes que dar Antes de follar Que dices Coño Vamos a saltarlo Vamos a La verdad es que fue horrible Porque yo quise empatizar Con Cuernavaca Y les dije Que eran un pueblo Se cabrearon un poco Se cabrearon un poco O sea Empezaron a decir ¿Qué acabas de decir? Hija de bo... Cuernavaca Y me dijeron Vamos a ver Que te quede muy claro Empezaron a sacar Antorchas y rastrillos Me dijeron Me dijeron Que te quede muy claro Cuernavaca es una ciudad Yo... Yo no tengo mucho mundo ¿Sabéis? O sea Yo solo conozco Cinco sitios Que se hacen llamar ciudad Madrid Barcelona Ámsterdam Ciudad de México Y Cuernavaca Encuentra al impostor ¿Sabes? O sea Hay alguien Hay alguien que claramente Ha mentido en el currículo Si Si estos fueran los vengadores Cuernavaca sería el de las flechas O sea Pero no sé Dije A lo mejor yo estoy equivocada Y busqué una foto de Cuernavaca en Google Y me salió todo Cuernavaca Es que no hay ni un puto edificio O sea La arquitectura más alta que tienen Es una iglesia Dime si no hay algo más de pueblo No hay nada más de pueblo Que tu estructura más alta Sea una iglesia No es una pirámide de milagro O sea Pero no sé Dije A lo mejor Cuernavaca por lo que sea Hizo los exámenes para ser ciudad Y los pasó Pero Pero yo creo que no les conviene Pensemos en el enanismo Esto lo voy a unir Esto lo voy a unir ¿Vale? El enanismo Termina al metro cuarenta y siete ¿Vale? Cualquier persona Por debajo de metro cuarenta y siete Tiene enanismo Y cualquier persona Por encima de metro cuarenta y siete Es una persona normal A lo mejor pequeña Pero normal Imagínate que putada Esa persona que mide Uno cuarenta y nueve Que por dos centímetros Pudo haber sido El gran enanón Y termina siendo La mierda de las personas Pues lo mismo Cuernavaca Como pueblo Pudo haber sido Un pueblo de puta madre Y termina siendo La mierda de las ciudades Tengo que hacer más tiempo ¿Verdad? Vale Os voy a Os voy a contar un poco De mi trabajo Yo desde pequeña Yo desde pequeña Tuve una labor Yo desde pequeña Veía a ese tipo de personas Que sufren Ese tipo de personas Que tienen problemas Ese tipo de personas Que necesitan ayuda Yo veía a ese tipo de personas Que no saben qué hacer Con su vida Que necesitan alguna guía Y yo decía Coño a este tipo de personas Hay que buscar la manera De sacarles dinero Como sea Y me volví coach Pero decidí Decidí ir un paso más allá Yo de lo que trabajo Soy meta coach Coach de coaches Porque claro Quien ayuda es a pobre gente Entonces 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 lo que hice fue Empecé a estudiar muchísimo Empecé a dar martes class Bueno si caía en jueves Era una jueves class Pero generalmente Generalmente la hacía en martes Y lo que hacía es que Reunía a los coaches En un sitio ilegal Es que claro Un coach tiene una imagen De una dignidad Entonces Los reunía en un sitio ilegal Solía ser un puticlub Y les daba consejos El otro día por ejemplo Cogí a uno y le dije Oye coach Porque yo les digo así No les pongo nombre Para no encariñarme Le digo Oye coach Le digo ¿Ves ese tubo Donde está bailando Esa chica de ahí? Le digo Métete una hostia Con la cabeza Contra ese tubo Que aunque tú creas Que te va a doler Si tú confías mucho en ti Vas a ver Que no va a pasar nada Y va el coach Y me dice Si mi ama Porque yo les pido Que me digan así ¿No? A veces me he visto De látex Por cosas mías Va el coach Se mete la hostia Guapísima Contra el tubo Y regresa Y me dice Perdón mi ama Que me ha dolido Y le digo Ah Esa es la lección No te fíes Ni de tu puta madre Nunca Pero bueno Para terminar Os quiero ayudar Os quiero ayudar Porque al final A mi me gusta más mi trabajo Lo de comediante Lo hago para estafar a la gente Pero Yo os quiero ayudar Entonces os quiero dar un consejo ¿Vale? Necesito una persona en específico ¿Quién cree Que necesita dinero? ¿Vale? El cojo Cojo ¿Quieres un consejo para dinero? Para tener dinero ¿Sí? Vale Un consejo para el cojo Los demás no escuchéis Esto es para el cojo Es para que tengas dinero Cojo Y te dejes de vestir Como un yonki Eh Vale Ok Lo que tienes que hacer Cojo Es Tienes que ir a la verdulería De tu barrio ¿Vale? Porque hay que consumir local Vas a buscar una cebolla ¿Vale? Pero no cualquier cebolla ¿Ok? No vale cualquiera Tiene que ser una cebolla Grande y gorda ¿Vale? Una cebolla grande y gorda Tú ves todas las cebollas Y dices Este es grande Pero es gorda Las tres G's Cebolla Grande Y gorda ¿Vale? La vas a partir a la mitad Una mitad Te lo vas a restregar En los genitales Muy fuerte Muy fuerte ¿Vale? Que te arda O sea ¿Recuerdas esta goma Que nos decían Que borraba tinta Y había que darle un poco Pues lo mismo ¿Vale? Después de que hayas hecho eso Vuelves a dejar La cebolla en la estantería No la tienes que comprar No tienes dinero Entonces La vuelves a dejar Y con el paso de los días Si tú notas Que todavía no tienes dinero Pero la mano Te huele mucho a cebolla Es que te estás tocando Mucho los huevos Y te tienes que poner a trabajar ¿Vale? Muchas gracias Yo fui a Italia Castella Ah, me quedo aquí, ¿no? Vente, vente, vente No estoy ayudando nada La verdad Por favor, señorita Muchas gracias ¿Qué pasa? Ah, que le falta una pata Ah, le falta una pata Bueno, de pie, de pie Ya está, de pie Y seguro es su ayuda Seguro Listo Venga Dale a Castella Fuerte el aplauso Por favor Oye, ¿de qué parte de España eres? Tarragona ¿De qué? Tarragona Tarragona Ok, ¿eso en dónde queda? En Cataluña Ok, ok ¿Sabes hablar catalán? Sí Solo lo hablo en la intimidad Ah, cabrón ¿Cómo se dice O sí, o sí, o sí Así, así En catalán? O sí, o sí, o sí Así, así, así A la verga Así está bien cambiado el idioma Oye, ¿cuántos años tienes? Sí Ah, ¿no te gusta decir tu...? No, no, yo soy de esas, eh Ay, cabrón Y, este... ¿Has cogido la primera cita? Sí, por supuesto Eres de esas Claro ¿Estudiaste? Claro ¿Qué estudiaste? Música Órale ¿Qué sabes tocar? El bajo Hasta pendeja fue la pregunta, ¿no? Oye, ¿y cuál fue la primera canción que tocaste en el bajo? El cumpleaños feliz Bueno, ¿qué esperaba? Moza ¿Es la primera? Ah, güey, no sé Un picho grupo marrano Un pedo acá Loco, güey No sé Oye, ¿cuál es tu...? Entonces, ¿quién es tu bajista favorito? Billy Sheehan Órale ¿Él es bajista de qué grupo? De un grupo que se llama Mr. Big Y ya está No... Tampoco es muy conocido Es mi tío Es mi... Me encanta Vamos a decir Oye ¿Es un cuate ahí del barrio? No, mames Eso, si lo hubiera No, mames Oye, este... ¿Cuál es tu segundo apellido? Mi segundo apellido O sea, tu... ¿Castella? Castella Castella Ajá Ok, ¿Castella qué? Castella Bravo Bravo Muy bien, muy bien Castella, bravo ¿Tienes hermanos? No No, ninguno Eres hija única Claro Ok ¿Y tus papás siguen allá en España? No A la verga Entonces, ¿dónde están tus papás? Aquí conquistando poco a poco Esos fueron tus bisabuelos, güey Les ganaron como por 500 años Un pedo así Oye, ¿dónde viven tus papás? No digas Cuernavaca Porque si no hay chingas a tu madre ¿No? En Toluca No sé ustedes, gente No sé, tal vez es apreciación mía Que diga que está culera Cuernavaca Muy bien Pues la logia por Urú Parará Ha hablado Ha buscido El misión es chido, ¿no? Un placer Recibe El honor De que el tío Robert Te roce Esta bonita noche Que lo disfrutes como Toluca Sí Sí, sí, sí Que trans Ah, bandita ¡Vale, tío! Y tú te tocas los huevos Bromeas Es un papucho tallado por los mismos ángeles No que los gallegos eran los pendejos Y a Dalia, ¿dónde la sientan? En el Sonora Grill Dalia, como el maíz transgénico Curioso que hables de impostores ¿Qué se parecen Toluca y Dalia? Que aunque no quieran Se les reconoce por el chorizo Rory te vio y decidió ser virgen para siempre Parece que le robó sus botas de lesbiana a Omar Me dio más risa cuando intentó mover la silla sola No sabía si reírme o obedecer a la morsa Ya ven cómo los aztecas sí hubieran podido ganar Bueno, bueno, pero al chile sí se ve más femenina que Alexa No estaba tan chila Miss España Banda seguros que queremos que nos cancelen otra vez Cuando te dijeron cambia de género Se referían a que te dedicaras al drama Ya vi tus medias, ¿eh? Pero a mí no me engañas Esa red está llena de camarón No mames, sí pareces tortilla española Dalia es mujer y Lalo Villar es un gran comediante España nos debe una disculpa ¿Qué le falta para ser mujer? ¡Coño! Cuando te sentaste el público dijo ¡Ah, qué huevotes! Eres la única persona española que nunca va a conquistar un mexicano ¡Dale, acá está la banda! ¡La logia Pulurú Parada! ¡Aplausos! 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 Siempre esperemos que todos puedan vernos la próxima semana Pero seamos sinceros Las estadísticas indican que uno de los que veo en este programa Pues va a morir Va a morir en la semana Y nosotros vamos a intentar saber quién es Porque somos un poco profetas Y se va a llamar Se va a morir alguien de nombre Julio Y apellido ¡Alvarado! Julio Alvarado, malas noticias La tómbola de la muerte ha dicho Que tú mueres esta semana Lástima que no podrás ver Pur de Patros 3 A ustedes, madrita, que nos acompañaron hoy Muchísimas, muchísimas gracias Son la verga ¡Gracias! ¡Buenas noches! Recuerden respetar a todos Aquí nos vemos La próxima semana Marqueteatro Todos los miércoles A partir de las 9 de la noche Gracias a la logia Un aplauso para la logia Para toda la producción Echos, felices producciones Todos reunidos Muchísimas gracias Hasta luego La que sigue Hasta luego Gracias ¡Aplausos! Gracias.